Lío de comunicados entre Real Sporting de Gijón y Real Oviedo tras el derbi asturiano. Vamos con lo mejor que nos ha dejado la jornada de la Liga 1-3. Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Empezamos como siempre con el equipo On Fire. Para mí esta jornada es sin duda el Mallorca. Qué partidazo hizo frente al Real Zaragoza. Un Zaragoza que no está nada bien, luego lo comentaremos. Pero el Mallorca se engancha al play-off, se pone sexto, tras una victoria impresionante por 3-0. Holgada con un Lago Junior estelar y un equipo que, ojito, que queda temporada, queda techo. A ver si lo tiene este Real Mallorca porque se ha metido ahí y quiere soñar. El Jedi se nos va para la isla, se nos va para Tenerife con los dos goles conseguidos por Isma López en el partido. Frente a Osasuna perdía por 0-2 el Tenerife al descanso y luego darle la vuelta en una grandísima segunda parte con un gol en propia meta de Unai García y ese doblete de Isma López que hizo un auténtico partidazo para dejar los tres puntos en la isla. A pesar de ello, Osasuna sigue el líder de la Liga 1-2-3 y el Tenerife ahora mismo es decimoquinto. Os recuerdo, chicos, que aquí abajo podéis participar en el sorteo de una camiseta de Enrique Castro Kini. En la descripción tenéis el enlace que os lleva directos al sorteo de la camiseta de Kini. Así que id aquí abajo de la mano de Soccer Sports Ibérica, como siempre. Así que corred, no os lo perdáis, aquí abajo en la descripción camiseta de Enrique Castro Kini. Os la podéis llevar, está en mi Instagram, corred, tenéis el link, corred. Me pongo serio, me pongo serio porque llega el detalle de la jornada y es un detalle del que sinceramente no me gusta hablar. No me gusta hablar porque no debería de tener que hablar de ello, ni debería de darse esta imagen desde el Principado de Asturias. Asturias, y me duele, me duele porque es mi tierra más allá de Real Sporting de Gijón, más allá de Real Oviedo. Asturias es mi casa, es mi hogar y como asturiano me duele profundamente. Entiendo que lejos de... o sea, al final es que es del Sporting, es del Sporting, es que es del Oviedo, es del Oviedo. Pero lejos del fútbol y lejos de todo lo que ello conlleva, la imagen que ha dejado Asturias es bochonosa. Esa es opinión, ¿eh? Voy a hacer casi un editorial más que otra cosa en este apunte. Lo que pasó fue que el Real Oviedo ha hecho un comunicado en el que rompe relaciones institucionales con el Real Sporting. Un comunicado para mí absurdo, fuera de lugar, desproporcionado. ¿Por qué? A la afición del Sporting se le trató de la misma manera en el Carlos Tartiere. Es un partido de alto riesgo. Vamos a ver. Tenemos luego las imágenes que tantas difusiones han dado en redes sociales de la chica que se le quita la camiseta y acaba en sujetador. Que el Real Sporting, por cierto, ha dicho en su comunicado oficial que a esa chica se le ofreció llevar daño para cambiarse de camiseta. ¿A quién se le ocurre, siendo miembro de la Paro, creo que se llama, lo del Real Oviedo, habiendo ido a la reunión en la que se decía lo que no se puede llevar al campo de fútbol, ¿a quién se le ocurre ir con una camiseta, supongo, de carácter ultra? ¿Por qué pondría? Yo que sé lo que pondría. Pues imaginaos. Es que ¿a quién se le ocurre ir con una camiseta, por ejemplo? A mí no se me ocurre ir al Tartiere con una camiseta de puto Oviedo aquí en medio. ¿Por qué? Porque me la van a quitar. Me la van a quitar y voy a acabar en pelotas en el carro Sartiere. Pues lo mismo en Gijón, lo mismo, exactamente lo mismo. Si vas con una camiseta que pone puta Gijón, pues acabes en sujetador. Y si eres un hombre, acabes en chicha. Pero es que es normal, es absolutamente normal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees que te van a dejar pasar? De verdad, de verdad. Pero por favor, dejemos de hacer el ridículo. De verdad. Dejemos de ridiculizar Asturias. De verdad. Que es una vergüenza. Es una vergüenza. Dejemos de hacer el ridículo ante toda España. Porque es el ridículo nacional. Y es lo que le da pena a todo el mundo. Y si no, escuchad ahora mismo. Como la editorial a nivel nacional de De La Morena en el Transistor. Y por otra parte, sí que me está penando estos días el enfrentamiento en el fútbol asturiano entre el Oviedo y el Sporting de Gijón después del partido del domingo en Gijón. Puede que los registros a los seguidores del Oviedo al entrar al estadio fueran humillantes en algún caso. Pero es que los símbolos ultras están prohibidos. Y no se pueden llevar en las camisetas porque se castigan con fuertes multas a los clubes que lo permitan. Ayer el Sporting de Gijón enseñó a la prensa los destrozos en esa zona que ocupaban los ultras del Oviedo. Me parece una salvajada lo que hicieron. Y me parece un absurdo que el sentimiento asturiano que une tanto se puede haber roto por culpa de un partido de fútbol. Supongo que cada uno tendrá sus quejas justificadas. Pero me deja muchas sospechas un personaje mexicano, Joaquín del Olmo, que representa al capital mexicano que compró el Oviedo y que maneja desde la sombra el Oviedo porque no creo que conozca lo que es el sentimiento asturiano. Y me parece que está siendo la semilla del mal. Y espero que por esto no tenga que pedirle perdón también a este hombre por ser mexicano. Ya lo habéis escuchado, ¿no? Da pena, la semilla del mal, Joaquín del Olmo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Os cambia la perspectiva viendo cómo lo ven a nivel nacional? El derbi asturiano. Lo que debería de ser una envidia para todo el mundo, se ha convertido en vandalismo, en destrozos en el molinón, en baños rotos enteros, asientos reventados, comunicados, rupturas institucionales... Pero, 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 ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Y luego sí, el Real Sporting Bay te responde con elegancia y con brillantez. Porque lo único que has hecho es el ridículo. Y no hablo del aficionado del Real Oviedo que ha ido al estadio y ha animado al Real Oviedo, ¿eh? Porque desaficionado hay que estar orgulloso. Eso es obviedismo. Eso es obviedismo. El aficionado que pierde... ¡Calla la boca porque perdiste! Como perdí yo en el Carlos Tartiere, que yo... O sea, como perdí el Sporting en el Tartiere, no hablo en primera persona. Pues pierdes, perdiste, ¿qué le vas a hacer? Pues para casa, ¿qué? Otra vez será, otra vez seremos mejores, otra vez serán mejores. Es fútbol. Ese es el aficionado del Oviedo, del que su club tendría que sentirse orgulloso. Y no respaldar a los vándalos que reventaron un estadio de fútbol. Y a los vándalos que han dejado Asturias a la altura del Betún. Eso es lo que tiene que ser. Fijaos, he hablado de Asturias y me sale la vena asturiana. El derbi asturiano es impresionante y desde aquí os lo hago llegar. No os quedéis con rupturas institucionales, lío de comunicados, no os quedéis con eso. Quedaros con que dos aficiones se entregaron a su equipo, con que hay aficionados de verdad en el fútbol. Y lo demás, lo demás en Asturias, tampoco lo compartimos. Y si queréis comprobar que el derbi asturiano es grande, por aquí os dejo la tarjetita del vídeo del derbi desde dentro. Es una pasada. Cambiamos de lado, vamos con el héroe y el antihéroe que me he arraigado mucho. Fue el héroe de la jornada en Málaga tras conseguir otra victoria fuera de casa. Lleva cuatro meses sin perder lejos de la Rosaleda y es un récord que solo igualan Barcelona y Real Madrid. El antihéroe, el Real Zaragoza, qué temporada, qué desastre el Real Zaragoza. Es que yo creo que ni sus aficionados querrán que hable ya del Real Zaragoza porque es que es tremendo el Zaragoza. Es vergonzoso, bochornoso, lo dijo Guitián, faltan un par de mmm, lo dice Guitián al final del partido. Así que pongo que inventar que hoy tiene un Real Zaragoza que perdió esta vez por 3-0 ante el Mallorca, en una exhibición mallorquina y en un desastre del club maño. Por último, el detalle de la jornada. El apunte es que Osasuna se ha ido de convivencia con Yagoba Arrasate a la cabeza tras el primer revés en esta segunda vuelta. Así que hace piña al conjunto osasunista tras la primera derrota en esta segunda vuelta. Os dejo ahora la clasificación, no, la clasificación no, os dejo los resultados. Y ahora la clasificación. Nos vemos pronto chicos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!